Hola, bienvenidos al nuevo programa de Educando. Soy Ana Carolina González, responsable de Marketing y Comunicaciones del Instituto Da Familia. Estamos de nuevo con José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto Da Familia aquí en Ourense. Un buen año, José Manuel, feliz año, retornando de las Navidades. Pues aquí estamos disfrutando de este nuevo año lleno de esperanzas y de alegrías. Que así sea. Bueno, el 2020 que ha sido muy interesante. Así es. Un año único en la vida que no volverá a ocurrir. Es una pena porque esos años son los que se aprenden cosas importantes en la vida. Pero ya estamos en otro año. Sí, estamos aquí pues también para que José Manuel nos comente un poco, en medio de esta pandemia, pues bueno, todo lo que ha sido la época de Navidad, cómo tomarse esta época, cómo llevarla a buen término y bueno, pues cómo empezar bien este año 2021. Nueva normalidad o normalidad diferente. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? Bien, lo primero que hemos aprendido es que ante la incertidumbre, no hay que quedarse paralizado. Hay que analizar qué puedo hacer en lo que está en mi mano. O sea, nada de repliegue, nada. Eso, quien ha hecho eso se ha sentido muy mal y no le ha ido bien. Después, que estábamos muy anestesiados, que todos contábamos un poco, que en la vida estamos todos como blindados, que no iba a haber problemas ya, que la economía va bien, que todo va más o menos bien. Por tanto, contar, a partir de ahora hemos aprendido a contar con dificultades no previstas, con imprevistos. Saber reaccionar entre imprevistos, sin descabalarse como nos ha pasado un poco. Después, que también hemos aprendido que están muy bien todas las nuevas tecnologías, que son una maravilla, pero atención, que nunca sustituyen al encuentro personal. No es igual un WhatsApp con mi familiar que darle el abrazo o el beso. Con lo cual, hemos hecho lo que hemos pedido, pero se pone de relieve que el contacto personal es importante. Después, también hemos aprendido que el optimismo ingenuo es nocivo. No pasa nada, tal. Cuidado. La resignación, el repliegue, el encogimiento tampoco nos sienta bien. Hay que abrir opciones nuevas. Y también hemos aprendido todos que el valor de muchas cosas, o sea, ha puesto más de relieve. El valor de la familia, el valor del cuidado personal, de la vida íntima personal, del tiempo sosegado. O sea, que en realidad ha sido un tiempo muy interesante. Contado ahora, con cierta perspectiva, de cuánto he aprendido este año. Y así hay que mirar, así hay que mirar este tiempo. Sí, creo que eso, ¿no? Hemos aprendido a valorar un poco más hasta salir a dar un paseo. O poder quitarnos la mascarilla en algún lugar y poder respirar. Estamos valorando cosas que antes dábamos por sentado, ¿no? Y creo que nos han sacado un poco de lo que llaman nuestra zona de confort. Eso es. Lo que tú venías mencionando. José Manuel, hay mucha gente que lo ha pasado muy mal. Han perdido familiares. Bueno, cada quien tiene su situación familiar y personal. Hay un término que me llama mucho la atención de las cosas en acompañamiento que se hacen aquí en el Instituto de la Familia, que son los primeros auxilios personales. ¿Cómo describes tú estos primeros auxilios personales? ¿Cuáles podemos aplicar en estos tiempos para eso, para enfrentar lo que todavía nos queda? Porque esto no ha acabado. Seguramente la vacuna va a ser de muchísima ayuda y para eso está la ciencia y todos estamos en positivo esperándola. Pero mientras esto no ocurre, ¿cómo podemos tomar de estos primeros auxilios personales? Cuando hay una crisis traumática, un accidente de avión, cuando hay un accidente de tren, cuando hay unas inundaciones, los psicólogos tienen preparado un botiquín de urgencia que llaman primeros auxilios psicológicos. En toda la familia hemos desarrollado para el acompañamiento de personas en situaciones de conmoción o de crisis, el botiquín de primeros auxilios personales. Y, por hacerlo muy resumidamente, consiste en fortalecer a la persona. Más que combatir la crisis, fortalecer a la persona. ¿En qué puntos? Primero, mostrar claramente que toda crisis tiene un comienzo y tiene un final. Lo que creemos y esperamos ahora mismo, en este 2021, es que el final de esta crisis está más cerca. Ya entrevemos al final del túnel, aunque queda trecho todavía. No sabemos cuándo. No sabemos si ya el próximo verano va a ser ya casi más, pues sin mascarilla o no. Eso lo dudo, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el momento duro, fuerte, se va a acabar. Entonces, las crisis comienzan y acaban, con lo cual no podemos vivir como si fuese ya el desastre definitivo. No, 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 no. Es un tiempo que toca ahora. Segundo, que la persona descubra, siempre en toda crisis, por ejemplo, cuando hay un accidente aéreo, una de las cosas que se le piden a los supervivientes es que ayuden a otros supervivientes, si pueden. Porque olvidarme de mí y atender a otra persona hace que yo me sienta mejor. Por favor, cualquiera de nosotros que nos estén escuchando, si dedica un cuarto de hora a rumiar y a pensar y a imaginar lo mal que está, me duelen las rodillas, la artrosis, la lumbar, algea, mi hijo no sé cuánto, el coronavirus, mi enfermedad, mi vecino, qué tal. O sea, si hace eso, se va físicamente a sentir peor. Va a haber una retracción de serotonina, de dopamina en el cerebro, va a tener un bajón físico incluso. Al revés, si digo, oye, esto, qué opciones me dan. Si yo estoy en un hospital, no puedo ir a trabajar, pero puedo leer o puedo pensar o puedo hacer cosas que no podía hacer antes. ¿Qué opciones tengo? Después, fundamental, ocuparme de otros, por lo tanto, no aislarme. No aislarme. O sea que, y no aislarme pasa por dos cosas. Primero, por ayudar a otros, pero también por la evacuación emocional. No hay que hacerse los fuertes. Si estoy mal, lloro. Si estoy mal, comunico a otro que estoy mal. No lo voy anunciando a todo el mundo, oye, que estoy fatal, estoy fatal. No, no, eso es ser quejicas, ¿no? Es victimizarse. Victimizarse, eso es. Eso es victimizarse, eso es ir de víctima. No, 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 no. Pero si yo en algún momento me siento mal, he de comunicarlo. Es una ley de psicología preciosa. O sea, cuando estoy bien, si lo comunico, aumenta el bienestar, la alegría. Oye, que es mi cumpleaños. Oye, que alegría, felicidades. Aumenta. Si estoy mal y lo comunico, disminuye el malestar. Entonces, no hacerme el fuerte. Entonces, comunicarlo a alguna persona de confianza y ayudar a otros. Y después, potenciar mis puntos fuertes. Vamos a ver, es lo que también llaman en psicología el flow. La pregunta es, ¿a mí qué me encanta hacer? Un término muy de moda, además. Sí. Muy, en los medios tú ves, ¿no? Sí, 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 sí. El flow es fluir, ¿no? Tu flow es fluir. ¿Qué puedo hacer que no hago habitualmente, que me encantaría hacer, que me daría mucho bienestar en este momento en mi vida? O mucha alegría. Hombre, pues yo hace tiempo que no pasé, hace tiempo que no toco la guitarra, hace tiempo que no leo una novela, hace tiempo que no... ¿Y qué te impide hacerlo? Es que no tengo tiempo. No, espérate. No le dedicas tiempo, no le quieres dedicar tiempo. Pero todos tenemos que encontrar algo que se me dé muy bien, que vaya mucho con mis potencialidades y ponerlo en juego. ¿Para qué? Porque cuando hago eso, fluyo. Es decir, me olvido, me abstraigo y además crezco. Soy creativo. Para unos puede ser el ajedrez, para otros puede ser escribir, para otros organizar, para otros crear algo nuevo. Hagámoslo. En lo que flúa, con una excepción, con la excepción de los videojuegos en nuevas tecnologías, porque ese tipo de actividades en las que también puedo fluir, cabe la posibilidad de que produzcan en mí adicción. De hecho, uno de los problemas en tiempos de pandemia es que se ha incrementado hasta límites de adicción en muchas personas las horas con las nuevas tecnologías. Ya no podemos vivir sin las conexiones permanentes en WhatsApp, sin el videojuego, sin las redes sociales. Entonces, cuidado. Cuando el videojuego o las redes sociales sustituyen al juego y al encuentro personal, y las redes sociales sustituyen al encuentro personal, mala cosa. Y si no soy capaz de dejarla, peor cosa. Ahí sí tendríamos material para muchos programas. Para varios programas. Claro. Te iba a comentar, en el anterior programa lo que hicimos fue darle, pues, digamos, manejar un poco el tema hacia la Navidad, el encuentro, bueno, que es una época tan especial. Estamos comenzando un nuevo año y me gusta lo que estamos haciendo porque la idea es darle esas claves a las personas para iniciar este año con un poco más de, bueno, eso, de un positivo, sin escapar de la realidad. ¿Qué recomiendas para las personas que realmente se quedan paralizadas? Porque no todos sabemos autoexaminarnos, digamos, de una u otra manera. O voy a hacer esto. Hay ciertas personas que simplemente se quedan paralizadas ante problemas tan amplios, ¿no? Y tan grandes. ¿Qué recomiendas para estas personas? Bien. Habitualmente la parálisis procede de, es una parálisis emocional, afectiva. La gente que se queda bloqueada o que está en un estado de ansiedad insuperable, donde está el problema no es fuera de él, la circunstancia que debe afrontar está en él. Y es el tema de la regulación afectiva, o sea, cómo regular bien mis afectos para que no me paralicen. No es malo sentir tristeza, pero si la tristeza me paraliza, ya es depresión. No es malo tener cierto nivel de ansiedad o de activación, pero si la ansiedad me paraliza, es malo. ¿Qué hacer? Primera cuestión. Darme cuenta de que siento, oye, y decirlo. Por tanto, darme cuenta de que tengo un nivel de ansiedad. Oye, estoy, es que estoy inquieto, es que tengo cierto insomnio, una inquietud, un malestar. Verbalízalo. Di, tengo o siento ansiedad. Siento tristeza. Darme cuenta de que siento no taparlo, no taparlo, y verbalizarlo, y decirlo. Primer punto para dominar yo mis afectos y que no me paralicen o me dominan a mí. Segundo, todos mis sentimientos, tanto los positivos como los negativos, no solo tienen su fuente en lo que pasa. Por ejemplo, si yo veo un accidente delante de mí, me angustio, me preocupo. Si me encuentro con alguien conocido, me alegro. Pero, junto con lo que sucede, lo que más influye en cómo me siento es lo que pienso sobre lo que sucede. Si de repente me empiezo a sentir un poco cansado y toso un poco, si digo, madre mía, ya tengo el coronavirus. Fijo, lo tengo. Claro, vino mi hijo que está por ahí con sus amigos, vino a visitarme, me lo ha pegado. Fíjate, estoy peor. Entonces, me angustio, no por lo que tengo. Lo que tengo puede ser una tos respecto a la acción normal que nos pasa todos los días, y el cansancio, a lo mejor, es que uno tiene más de 50 años o que ha trabajado mucho en ese día. Con lo cual, hay un efecto natural que se llama cansancio. Pero eso no es coronavirus, es la vida cotidiana. Pero yo me armo, entre comillas, la película y digo, fíjate que mal estoy. Lo que pienso influye mucho más en lo que siento que lo que sucede. Es más, el 90% de mis malestares emocionales proceden de pensamientos sobre lo que al final nunca ocurre. Sobre mi imaginación desbocada. ¿Y si pierdo el trabajo? Sufrir para nada. Claro. ¿Y si pierdo la pareja? ¿Y qué será de mí? Pero espérate, espérate a que llegue el momento y lo analizamos. Pero ahora, ¿cómo estás? Esto es sufrir para nada y por nada. Es mi imaginación. Entonces, fundamental controlar la imaginación. Después, en cada situación hay cosas negativas y cosas positivas. Ahora, en este momento, comienzo del año 21, pues seguimos con las mascarillas, seguimos con restricciones, seguimos con dificultades económicas que van a ir a más. Muy bien, eso es lo negativo. Pero, ¿qué hay de positivo en mi vida en este momento? Pues mira, he perdido ese trabajo, pero he encontrado esto. He podido, me mantengo con salud relativa. ¿Qué tengo de bueno? Centrarme ahí. Centrarme, es decir, no se trata de negar que me siento triste o preocupado, pero sí aumentar los sentimientos positivos. De acuerdo. Entonces, no rumiar, no dejarme llevar por la imaginación, aceptar lo que siento e incrementar los sentimientos positivos, o sea, fijarme en todo lo positivo. Por ejemplo, yo ahora podría decir, podemos decir, ¿no? Si decimos, tengo que grabar un programa para Educando, para Teleminio, si fuese una obligación, esto puede ser un motivo de, madre mía, bueno, vamos a grabar otro programa. Angustias, estrés. Claro, tengo que prepararlo, tengo que prepararlo. Pero si simplemente, como creo que nos está ocurriendo, lo estamos disfrutando, entonces esto no es un trabajo, esto es una oportunidad. Esto es la suerte de que hay unas personas que ahora nos pueden escuchar y que alguno diga, ah, pues esto me sirve para mí. Pues mira, nuestra felicidad completa, ¿no? Claro. Te he escuchado también, o bueno, y también en todos los cursos, que me parece que es como una herramienta bien efectiva, que es lo que denominas narración autobiográfica. Y en algún momento diste un ejemplo que hasta risa me ha generado por cómo lo contaste en ese curso, ¿no? ¿Qué es la narración autobiográfica y cómo puede ayudar? ¿Nos da tiempo de contarlo un poquito? Me parece que sí. Bien, primero pongo un ejemplo. Año dos mil y pico. Yo estaba en la frontera, yo estaba en Paraguay para tomar un avión ya para ir a Brasil, Brasil-Madrid. Y ya estaba para salir, esto fue el año 2005-2004, y un amigo del Chaco, que es una zona de Paraguay, me trajo una cabeza de cocodrilo así, le llaman ahí yacaré. No disecada, seca, o sea, era un bicho seco, con pellejos todavía, en papel de periódico. Entonces, yo ya había facturado mis maletas y me metí en la aduana, con toda la policía, con mi mochilita, mi billete de tren, de avión y la cabeza de cocodrilo debajo del brazo. Además, perdón que te interrumpa, pero te lo dio con todo el amor del mundo. Claro, toma, para tu hijo. Entonces, mi hijo era pequeño entonces y dice, llevar a mi hijo una cabeza de cocodrilo de los ríos de Paraguay, que son, vamos, impresionantes. No son tan bonitos como el niño, pero son grandísimos. Total, ¿qué me dice el policía? ¿Dónde me guste con eso? Dice, esto, nada, que me la acaban de regalar, ¿qué es? Y le digo, pues una cabeza de cocodrilo. Dice, no puedes sacar del país animales. Dice, pero está muerto, no es un animal. Dice, ¿cómo que no? ¿Qué es? ¿Animal? O sea, vegetal o mineral. Dice, oye, más bien animal. Pues, mire aquí, prohibido sacar animales del país. Bueno, pues lo entrego. Dice, perdón, aquí lo pone claramente, prohibido meter animales en el país. Dice, joder, ¿qué hago yo? Dice, pues usted no puede ni meter ni sacar animales. Dice, pues lo dejo aquí. No, porque yo no puedo hacerme cargo de animales. También lo pone aquí. Yo lo estaba esperando que le pagase. Total. Que me dejaron 24 horas en el aeropuerto. Perdí el vuelo, eso tomé el día siguiente. 24 horas. Detenido allí en la policía porque no podía ni meter ni sacar animales. Hasta que un cargo público dijo, ah, que pase y tal, ¿no? Bueno, en aquel momento pasé una angustia. Pero ahora te lo cuento como una cosa graciosa. Claro. Tú has visto la película La Terminal. A lo mejor lo han visto los personas que... Este se echó mucho tiempo. Pero yo eché 24 horas con una cabeza de cocodrilo bajo el brazo. Bueno, pues... Ahora te ríes. Ahora me río. Pero cuando lo conté fue duro. La narración autobiográfica positiva es contarme mi vida actualmente como si fuese una anécdota que cuento dentro de 10 años a una persona en clave de humor, en clave divertido y en clave positiva. Entonces, yo gracias a eso, primero, fue divertido visto ahora. Descubrí cómo afrontar angustia. Descubrí cómo es la policía en Paraguay, que no es la española, que aquí son ángeles de la guarda. Allí hay mucha corrupción. Descubrí lo que es la vulnerabilidad absoluta, de que uno está en las manos de otros a veces. Descubrí muchas cosas positivas que he aplicado mi vida después, ¿no? Entonces, ¿y si me narro mi situación actual de pandemia, de paro, de angustia, de problemas reales? Como si fuese una anécdota que cuento a otros dentro de 10 años. Partiendo del punto que la pasaste. O sea, la viviste y la sobreviviste. Eso es. Como... Efectivamente. La superé y ahora la cuento como anécdota incluso graciosa y contando gracias a aquello que me pasó. Descubrí que hice tal cosa, puse en marcha tal otra, me arrepentí de... Valoré más aquello. Eso que me voy a decir a mí mismo, que ustedes van a decir a ustedes mismos, dentro de 10 años, 5 años, yo viví la pandemia y descubrí que puse en marcha esto, valoré aquello, no me había dado cuenta de esto. Digámonoslo ya y vivámoslo en clave positiva. Me cambia la perspectiva del momento. Claro. Entonces, es contarme mi vida de hoy como si fuese algo que me estoy contando a otros dentro de 10 años. Y eso, incluso contárselo a otros. Oye, qué bien, fíjate, he podido hacer tal, he descubierto que tal. Contarme todas las opciones que me está entregando y todo divertido que estoy viviendo. Porque este es un momento intenso, pero muy interesante. La vida es bella. La vida es bella, la película. El padre del niño en Auschwitz le cuenta la situación allí como una aventura de un juego. Con lo cual, se lo hace... No es que le mintiese, efectivamente, estaban allí, estaban escondidos, estaban... Y entonces, le cuenta la vida contándole, en clave de narración positiva, ¿qué le permitió al niño sobrevivir a los horrores? Claro. El permitir contarme las cosas, lo positivo, lo interesante. Y esa película es un perfecto ejemplo de lo que estás... Claro, en una situación extrema, ¿no? Muy extrema. Pero quizá, en esta situación de pandemia, ha habido personas que han tenido situaciones más extremas y otras más livianas. Pero contárnoslo en clave positiva siempre. José, y ya para terminar, tres recomendaciones cortitas para que este año sea mucho más positivo, mucho más llevadero y prometedor. Pues casi, Ana Carolina, voy a decir solo una. Pues, me quedo con... Para que sea una, pero buenísima. Que es... Bueno, o tres. Agradecer, agradecer y agradecer. Martin Seligman, el psicólogo creador de la psicología positiva, que esto fue de finales del siglo XX, y Martin Seligman sigue vivo en el 2021. Bueno, pues descubrió que si yo cada día agradezco todo lo bueno que tengo y lo digo a los demás, y agradezco a los demás, como te agradezco a ti ahora que hayas llevado a este programa, ¿no? También. Y a ustedes que estén escuchándonos. Pues si agradezco a los demás, todo. Agradezco a Dios lo bueno que tengo. Esto para los creyentes. Entonces, si agradezco a mis vecinos, a mi esposa, a mi esposo, a la vida, lo bueno que tengo en este momento, que hay muchísimo, esto tiene un efecto de beneficencia corporal y psicológica superior al mejor de los antidepresivos. Está medido. Está medido psicológicamente, sin lugar a dudas. Está testado, como dicen los psicólogos. Entonces, el ejercicio diario de agradecer lo bueno que tengo. No tengo trabajo, pero puedo cobrar un paro. No tengo, me falta un poquito de salud, pero tengo unos médicos espectaculares que me van a atender. ¿Qué tengo de positivo? ¿Qué puedo agradecer? Entonces, no parar de decir gracias, gracias, gracias. Pues gracias, José Manuel. Gracias a ti. Más claro, imposible. Esperamos que haya sido de su agrado, que por supuesto que sea de utilidad. Esa es la intención, agregar contenidos de valor para superar con relativo éxito todo lo que nos acontece. Así que muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo programa de Educando.